Hola, ¿qué tal? Con dos partidos inicia el torneo apertura de la Liga MX, ya juegan Veracruz con Pumas, más tarde lo harán Atlas y Querétaro. En la frontera mañana los Cholos reciben a las Chivas, hablamos con el arquero de Tijuana, quien visitó nuestros estudios. Yurán, un verdadero placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Cómo va el verano, las vacaciones? Me decías que poco tiempo de descansar, mucho trabajo. La verdad, bueno, planear el torneo, preparar la pretemporada de cara al partido que está ya a punto de arrancar. En dos días iniciamos un nuevo reto, un nuevo compromiso y bueno, con la confianza de hacer un buen papel y el compromiso de mejorarlo, lo he hecho el año pasado. Abre el sábado en el Estadio Caliente contra el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, lo que representa y por la invitación a la gente para que no se pierdan este partido, ¿no? Desde luego, un torneo nuevo con muchas ilusiones, expectativas nuevas y como siempre, importante, importante el apoyo de la gente, que estén presentes en el estadio, que apoyen, que alienten a su equipo y que disfruten, que disfruten de esta nueva temporada. Lo que representa para la afición, que antes no podía ir los viernes, ahora podrá ir los fines de semana. Sí, quizás tengan esta facilidad, ahora el viernes quizás era un poco complicado por temas de trabajo, temas de cruzar la frontera, pero bueno, ahora no hay pretextos para que tengamos el estadio lleno cada 15 días. ¿Cómo está Ibran Lahut? ¿Cómo ve al equipo para este nuevo torneo? ¿Cómo te sientes y lo que le pueden prometer a la afición de los cholos Ibran? Bien, la verdad muy contento con el plantel que se armó, muy seguro del gran grupo que se hizo y bueno, sé que cada uno de nosotros estamos comprometidos en ver lo mejor para el bien del equipo. Se va Juan Carlos Osorio de la Dirección Técnica, parece que ya es un hecho, ¿te importa que el técnico sea extranjero o para ti es importante que sea nacional, que sea mexicano? No, la nacionalidad la verdad no creo que sea importante, lo importante es que conozca el fútbol mexicano, que conozca al futbolista mexicano y que pueda aportar su experiencia por el bien de la selección. Ahí lo tienen las palabras de Ibran Lahut, arquero titular de los Cholos Quintes, recuerden el sábado en el Estadio Caliente contra el equipo de la Chiva Rayaz de Guadalajara. Ibran, mucha suerte en el torneo. Muchas gracias. Los mejores éxitos. Vamos ahora con la programación, el resto de la jornada para mañana sábado, cuatro partidos, ahí lo tiene Cruz Azul Puebla a las 3 de la tarde, Pachuca Monterrey 5 de la tarde, el sábado también en Cholos Chivas, 7 de la noche en el Estadio Caliente en Tijuana, Tigres León a las 7. Para el domingo, tres compromisos, Toluca Morelia a las 10 de la mañana, Santos Puebla a las 4 y Necaxa frente a la América a las 6 de la tarde, el último partido de esta primera jornada. A propósito de la América, disfrutó su último partido de preparación contra el Manchester United en Phoenix, Arizona. Mourinho contra Miguel El Fiojo Herrera, ahí están los dos entrenadores, al minuto 15 se salvaban las águilas, la pelota pegaba en el palo, las anotaciones llegarían. La primera para el equipo de las águilas al minuto 59, cabezazo de Henry Martin, qué golazo, era la ventaja para la América. Después de 78, la jugada y el contrarremate, mientras que vemos la repetición de la primera anotación, al final 1 a 1 entre el América y el Manchester United. Estamos deportes, gracias, hay más.